Muy querida ciudadanía, un saludo muy especial. Llevamos a cabo nuestro diálogo comunitario en nuestro barrio Uga, mi barrio. Aquí nos conectamos con la ciudadanía. Desde las 2 de la tarde estuvimos con la descentralización de servicios administrativos para que la gente acuda, pregunte por muchos de los trámites en administración y concluimos siempre con un diálogo comunitario como lo hemos hecho de siempre y muy especialmente en nuestro gobierno en el 2020, 2021 y en este 2022 en la manera como nos relacionamos en el territorio, como visitamos las comunidades, como escuchamos sus necesidades y pactamos compromisos de los que son posibles. En los que no, pues siempre argumentamos el por qué no o buscamos también otras salidas para estas dificultades. Nos honra mucho estar en este barrio Uga y continuaremos con nuestro ADN que ha sido de siempre, en cualquier momento, estar siempre al lado de la comunidad. Estoy feliz y muy contenta de este diálogo comunitario, porque así mi comunidad se da cuenta de todas las dependencias de cada uno. Feliz porque el alcalde hoy vino con su equipo de trabajo. Feliz y contenta porque nos tocó a Laurita el de servicios públicos, dándoles las gracias. Y no, feliz. Ojalá esto se vuelva a repetir más seguido.